La velada artística, esta velada cultural, nació del movimiento CalArte, así se llamaba esta bonita velada. Nació de la iniciativa de algunos autodenominados locos, que han tenido la oportunidad de mostrar arte, de hacerlo de una manera totalmente libre, y es que nos encanta tener eso. Por eso agradecemos enormemente a esas personas que iniciaron este movimiento, el maestro Dorian Flores, que nos está acompañando hoy. Maestro, muchísimas gracias. Por ahí lo vemos en redes, el maestro está pintando paraguas, el maestro Dorian Flores está pintando paraguas para una gran exposición, que eso va a ser Feria de Flores, y no estoy mal, maestro, ¿no? Va para Feria de Flores, eso va a ser en Parques del Río. Y por supuesto, vamos a tener a un caballero de alma, y es que ese es el título que tiene el maestro Dorian Flores. Muchísimas gracias, maestro. Acá no se confunda este bonito movimiento. A don Eduardo, don Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, don Eduardo. A usted, que ha acompañado, ha sido parte fundamental, el maestro Dorian Flores, que también nos está acompañando. A él, muchísimas gracias por estar con nosotros, por crear este movimiento, hay que multiplicarlo. Y por supuesto, a todos los amigos del restaurante Milán, a todos ellos que han estado dándonos el mejor servicio. Muchísimas gracias a todos los amigos de Milán. Hay un detalle también, es que han llegado algunas personas que nos encantan, que nos acompañen, que se vinculen, que estén con nosotros, que nos acompañen de corazón en este hermoso movimiento cultural. A Adrián Ahuando y a Adrián Arango de Teleantioquia, ellas muy bienvenidas. Y a los grandes líderes sociales. Muchísimas gracias, por favor, a los líderes sociales, don Andrés Mesa, y ahora a un personaje completo, don José Luis Caravillo. Ellos son defensores del patrimonio, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y muy bienvenidos a este pedacito de paraíso llamado Caldas, apodado Cielo. ¿Con quién nos vamos, mi queridísimo Saulo? Venga, no se me vaya, señor. No se me escape. Caldito. Sí, señor. Esto es el de la revista, hermano. Y es que es la idea. Acaba de llegar también a este escenario una chica que prácticamente se cruza a la peñada. Sí, señor. Carolina. Carolina. Carolina Hoyos, una gran exponente de la música rock que tenemos en Caldas. Ella igual tiene una banda, tenemos Carolina. Es una pintora prodigiosa, maravillosa, pero ante todo una concreta guerrera. Doña Ana Guerrero de Ocho. Y más faltaba ella que ha creado y que ha dado pie a que grandes artistas lleven este hermoso bello. Nos vamos entonces con Carolina Hoyos y unas menciones espectaculares. Amarte no es tan fácil. Con ustedes entonces, Carolina Hoyos. Buenas noches, la primera canción que voy a interpretar el día de hoy es un pasillo colombiano ante Eugenio, del maestro Eugenio Torres de la Pau. Es la primera vez que voy a cantar una canción de ritmo colombiano. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Y sentir que no en el instante tendría nada más Amarte es otra cosa, es como la vida misma que se ve Según el prisma con que la quieras mirar Parece tan sencillo amarte siempre Son tantos los encantos que tú posees Pero también las cosas tienen espinas En aguas manzas hay rebolinos y vidrio en el cristal La suave risa que me acaricia se vuelve un huracán ¡Aplausos! 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 Y es que a pesar de todos somos dos seres Distintos que no amamos por instinto ni queremos Solemos ¡Aplausos! 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 Son tantos los encantos que tú posees Pero también las cosas tienen espinas ¡Aplausos! En aguas manzas hay rebolinos y vidrio en el cristal La suave brisa que me acaricia se vuelve un huracán ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!